Con Edith Díez, licenciada en psicopedagogía, psicoanalista y especialista en género y estrés. Cuando solemos hablar con personas que siempre están dispuestas, especialistas que siempre están dispuestos a darnos opinión, a participar cada vez que los invitamos, los denominamos acá en punto de referencia amigos de la casa. Edith es amiga de la casa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. No, no, un gusto, realmente. Y hay una cosa que realmente nos moviliza a pensar fundamentalmente, es el tema de cómo está la salud mental, estos tiempos que estamos viviendo, esta pospandemia, esta situación económica que es bastante crítica, en la que no somos una isla, pero bueno, no dejamos de pensar también que somos parte de lo que estamos viviendo. Y ahí apunta a la convocatoria de poder escuchar un poquito la opinión de una especialista, una especialista sobre cómo está la salud mental. Y bueno, estamos complicados, ¿no? Y interesante lo que comentabas, porque ya no podemos pensar la salud mental como qué nos sucede en el mundo psíquico, ¿no? Nos atraviesan numerosas variables, entre ellas todo lo que nos sucedió de manera individual, subjetiva y de manera colectiva en relación a la pandemia y a los coletazos de la pandemia. Entonces, bueno, realmente es necesario incluir, ¿no? Siempre hablamos de la salud mental como desde una mirada integral, pero bueno, es importante no caer o en psicologismos o en aspectos meramente psiquiátricos, ¿no? Es importante sentir y reconocer que el sujeto está predeterminado y determinado por procesos que son biológicos, ambientales, situaciones políticas y económicas como nos suceden ahora, ¿no? Entonces, si bien para hablar de salud mental hablamos esencialmente de procesos subjetivos, todas estas cuestiones nos atraviesan y determinan algunos cuadros clínicos. Por ejemplo, el estrés, ¿no? En Argentina el aumento entre el año, entre el 2020, el 2021, y ahora se incrementaron los niveles de estrés en porcentajes muy importantes. Hoy podemos decir que es algo, ¿no?, que padece alrededor del 50% de la población, por lo menos de los que se pueden evaluar, ¿no? Entonces, es un porcentaje considerablemente alto y que además el estrés, un poco como que se popularizó el término, pero bueno, el estrés está relacionado con los trastornos de ansiedad, con los cuadros panicosos, con la depresión, con enfermedades cardiovasculares. Entonces, es algo muy atendible y a partir de aquí una gran población de riesgo en relación a esto, en la que estamos todos incluidos. Esto se observa mucho en el consultorio, digo, este número del 50%, es decir, la posibilidad o la certeza, en todo caso, de que el 50% de la población esté bajo una situación de estrés o enfrente a una situación de estrés, es un número impactante, es muy, muy alto, digo. Muy alto. Deben tener sus grados, algunos fenomenalmente crónicos, otros tal vez no importantes, pero ¿cómo desde el consultorio, desde la especialización, cómo se puede trabajar esto? ¿Cuál sería el primer consejo para aquel que empieza a entender que lo que le está pasando tiene que ver con el estrés, con esa cotidianeidad afectada? Y en principio, uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional que es el autoconocimiento, ¿no? Desde el psicoanálisis hablamos de evitar, ¿no? De superar la negación, de hacer consciente lo que nos sucede. Y desde las teorías del estrés, bueno, posicionarnos en un deseo de autoconocimiento, porque si no, o sea, es mucho más práctico. Bueno, tengo cefaleas recurrentes, voy al médico, qué tratamiento sintomático puedo abordar, ¿no? Entonces, a veces llegan pacientes extremadamente medicados y, bueno, en realidad lo que necesitamos es autorregularnos, pero a partir del autoconocimiento. Entonces, a partir de estas cuestiones, ¿no? Del deseo de entenderme y de entender qué nos pasa, entramos en cuestiones que ya eran previas, que eran preexistentes a todo lo que sucede actualmente y a toda esta presión social, a algunas cuestiones de desesperanza quizás, ¿no? Pero ahí es cuando el paciente empieza a integrar su historia, cuestiones subjetivas y su historia actual con la realidad y el contexto en el que se encuentra. Y, bueno, a partir de ahí empezamos a determinar si el estrés tiene que ver con un sentimiento de soledad, si tiene que ver con lo que, la verdad, todos conocemos como el síndrome de burnout, porque, bueno, los que tenemos la fortuna de tener trabajo, no todos lo podemos disfrutar, ¿no? Para mí es un privilegio trabajar en algo que puedo disfrutar y que me apasiona. Pero, bueno, también hay que ver quiénes se sienten cómodos con su trabajo, quiénes sienten que son bien retribuidos por su trabajo y quiénes se autoexigen conformando o constituyendo una personalidad autoestresora. Y, bueno, entonces son muchas cuestiones como para tener en cuenta y como para pensarnos, ¿no? Esta situación de estrés que enfrentamos la mayoría de los de a pie, de los que vivimos esta sociedad, de los que somos parte de esta sociedad, ¿sí? Sí. Tiene también, y se me ocurrió pensar en la idea de la depresión, digo, ¿el estrés, de alguna forma, cuando se vuelve crónico, está automáticamente relacionado con la depresión o los pasos en los que puede llegar a derivar ese estrés tiene otros nombres, tiene otras definiciones? Bueno, vos decías cuando empezamos a charlar que suponías que hay distintos grados, ¿no? Hay distintos niveles de estrés. Y es así, a veces, o sea, un nivel de estrés adecuado nos estimula, nos genera un nivel de adrenalina que nos hace motivarnos, ¿no? Y nos dan ganas de perfeccionar y de crear lo que hacemos. Después, en episodios severos, podemos atravesar un cuadro de estrés agudo que tiene un impacto emocional muy fuerte, pero que después desciende. Muchas veces ese es un motivo de consulta entonces ya no hablamos después de estrés. Motiva la consulta este estrés agudo y después, bueno, tenemos que hablar de qué se trata, ¿no? Qué es lo que vamos a abordar. Si es un duelo, si es una pérdida, una pérdida laboral, una pérdida... Bueno, que también es un duelo, ¿no? O cuando el paciente llega con lo que nosotros llamamos estrés crónico, que no es el estrés que no se cura, sino el que se ha acumulado durante mucho tiempo y ahí sí ya el organismo está perdiendo el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Que necesitamos. Y ahí sí está muy cercano a lo que tiene que ver con configurar una depresión. En general, los cuadros depresivos tienen también una personalidad que nosotros llamamos tipo D, ¿no? Pero en cuanto a la mirada más oscura, más pesimista en relación a las situaciones. Entonces, en cuadros de estrés agudos o crónicos, lo que se pierde es la posibilidad de afrontar conflictos, ¿no? Nosotros, o sea, bueno, siempre charlamos con los pacientes que, bueno, el análisis puede terminar, puede concluir o pueden tomarse, ¿no?, un descanso, un alta y retomar cuando quieran, pero no es que vamos a estar libres de conflicto o libres de angustia, ¿no? Vamos aprendiendo a conocernos, a aceptarnos y a decir, bueno, a ver qué recursos tengo, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo aprendidas en la vida, en el autoconocimiento y en el análisis? Entonces, el tema no es tener conflictos o sentirnos que el estrés o que la demanda externa o la exigencia interna nos agobia, sino, bueno, lo sentimos, ¿qué recursos tenemos, no? Cuando sentimos que no tenemos recursos porque el dolor es muy grande, porque el estrés supera nuestras posibilidades de afrontamiento o porque estamos atravesando o ingresando un cuadro depresivo, bueno, ¿no? Ahí estamos, necesitamos verdaderamente pedir ayuda y pensarnos. Lo que vivimos en medio de la pandemia, el aislamiento social, a medida que en términos de salud, yo por lo menos tengo una posición positiva en términos de poder seguir vivos, digo, pero en el consultorio, en los pacientes que llegan, ¿hoy se sigue viendo algún efecto colateral relacionado con la pandemia? ¿O ya estamos viviendo, o se está viviendo una nueva etapa en la que los disparadores de los conflictos, de las situaciones que llevan a que un paciente acude al consultorio, ya sean otros, digo, o todavía de alguna forma está latente lo que pasó o lo que determinó en su momento la pandemia? Las dos cosas, las dos cosas. En realidad, esto que vos decís, bueno, tu mirada optimista de estar vivos, ¿no? Lo que generó en todos, o en muchos, fue la conciencia de finitud, ¿no? Bueno, somos finitos, que uno a veces tiene muy lejana, muy distante la idea, o habla de la muerte desde un punto de vista conceptual o hasta filosófico. En esta etapa, pandemia, pospandemia, todos nos enfrentamos a la conciencia, tomamos conciencia de la finitud, ¿no? Y por esas enfermedades, o sea, por COVID, pero también por otras enfermedades que se adquirieron, porque, bueno, el sistema inmune quedó deprimido, no los que tenían alguna cuestión preexistente. Entonces, todos estuvimos, tuvimos que afrontar y que enfrentar la idea de la muerte y la pérdida de seres queridos. Entonces, en principio, es esto de tener, de afrontar y de convivir con la idea de la muerte. A veces con temor, a veces con cierta mirada de ida y vuelta, ¿no? De aferrarnos a la vida y a las cosas que nos hacen bien. Entonces, ahí funciona como un motor, ¿no? Como un potencial que nos lleva a conectarnos con la vida. Pero también, también, quedaron conductas muy antisociales, ¿no? Conductas que llevan al sujeto a encerrarse. En algunos casos se perdió el registro del intercambio, se perdió un poco de empatía. Entonces, aparece como un agotamiento, como un cansancio si el contacto con el otro se prolonga. O si el contacto con el otro requiere un compromiso empático o de esforzarnos en comprender, ¿no? Y aceptar al otro. Entonces, bueno, sí, además de otras cuestiones que, por supuesto, siempre son, pero no dejamos de estar atravesados, no es que ya se olvidó el efecto de la pandemia, ¿no? Quizás no aparece de una manera, no está tan presente discursivamente, pero sí aparece cuando el paciente trabaja algún otro tema, ¿no? Y aparece algo de su historia que no es tan actual, también aparece nuevamente algún sentimiento o alguna experiencia de la pandemia. Así que sí, es algo que nos marcó y mucho. Bien, entonces, a estar atento con todo lo que tiene que ver con la salud mental y en un marco en el que vivimos esta Argentina que tal vez siempre repetimos de crisis económica, pero también inmersa en un proceso electoral. Y la última y muy chiquita, en el consultorio, las elecciones, lo que gira en torno a una elección, la elección a un nuevo presidente y con todas estas idas y vueltas, ¿se plantean también, el paciente tiene eso como un elemento que lo afecta, que repercute en sí, o es más bien la idea de un periodista al momento de hacer una pregunta nada más? No, 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 pero súmame, bueno, yo diría que afortunadamente, ¿no? Porque con toda la cierta postura, ¿no? Cierta corriente que existió en algunos medios o en presentar la política como algo negativo, que no sirve para nada, en desprestigiar esta cuestión de la política en lugar de focalizar en algún político, afortunadamente seguimos siendo sujetos sociales, políticos, con determinado posicionamiento, ¿no? Ideológico, y bueno, en el consultorio se agrega la idea partidaria. Nosotros, por supuesto, ¿no? Que somos, nos abstenemos de nuestra postura y de nuestra, de nuestra, de nuestro posicionamiento. pero es muy interesante y la verdad podemos afirmar que la, que la cuestión política es un, un ingrediente más, ¿no? Y algo muy importante para pensarnos, porque nos, o sea, esto da cuenta de la mirada que tenemos en relación a lo colectivo, en relación a lo que podemos compartir, en relación a, a las posibilidades de autorrealización. Mira, quizás no tenemos tiempo hoy, pero, eh, hay un autor, Maslow, que bueno, los comunicadores lo conocen, ¿no? Que habla, justamente, de la pirámide de las necesidades básicas. Entonces, eh, en este aspecto, ¿no? también la política y una mirada ideológica hace que nos pensemos en función a las necesidades básicas que necesitamos, que, que nos hacen vivir y que nos motivan, porque es una, este, teoría motivacional, ¿no? Y bueno, a lo mejor algunos estamos en una etapa de, este, donde estamos trabajando y cubriendo nuestras necesidades de estima o de autorrealización, pero también cuando pensamos en un mundo mejor, ¿no? Estamos, necesitamos pensar y vernos con aquellos que no cumplen sus necesidades básicas. Bien. Queda, queda totalmente y la tomo a la propuesta, ¿sí? Este, como para poder, este, hablar sobre ese, sobre ese eje y, y va a ser uno de los puntos de encuentros y agenda mediante y que la predisposición tuya, de poder estar con nosotros para poder encarar un tema que, que a mí en términos particulares me interesa muchísimo. Bueno, ojalá podamos, vamos a intentar porque, bueno, siempre es un gusto. Edith, licenciada en psicopedagogía, psicoanalista y especialista en género y estrés acá con nosotros en punto de referencia. Gracias.